Siempre el agricultor. Bueno, esto es lo que es Adama. Voy a presentarles por ahí un videito. Es un pequeño video. Si se fijaron, ahí trae tres preguntas, tres palabras, perdón. Habla y escucha, aprende y entrega, ¿no? Hoy vamos a ver la parte que consideramos como un aprendizaje. Es algo que estoy compartiéndoles de la parte de México. Vamos a ver cuáles son los productos, que aquí en este caso llamamos soluciones, que tenemos como Adama. Voy a ligarle un poco a México, aunque los productos que presente aquí son productos que ustedes tienen como marca comercial en Guatemala, ¿no? Por si por ahí alguno se nos escapa, en realidad la información es mexicana y algunas complementamos con algunos productos que ustedes tienen en Guatemala. Bien, un poco de historia de lo que es el aguacate en México. Aquí hablamos de la década de los 50's. El aguacate de manera comercial en México se siembra. Muy poco. En realidad no había una organización como tal. En los 70's ya se contaba con una superficie de 15 mil hectáreas. En la década de los 70's ya empieza a tenerse ese crecimiento, fíjense, 15 mil hectáreas. Pues eso es 15 mil para tener dimensión. Ahora en México se habla hasta de 190, 200 mil hectáreas de aguacate. En los años 70 teníamos 15 mil. En este periodo la organización de la producción pues fue esencial, fue vital. En esos tiempos era prácticamente nula. El nivel tecnológico era muy deficiente. No existía un control fitosanitario adecuado. No había exportaciones. No existía una organización como lo que era SAPAM que de alguna manera regula el tema del uso de productos para el aguacate. Vamos a seguir. Vean, puse algunas fotos para contarles un poco de lo que es México. La primera foto es lo que intentaban por ahí algunas personas en el boom de tener mucha planta de aguacate. Hubo personas que se dedicaron a inducir cierta raíz sobre ciertos tallos. Obviamente eran plantas que se defoliaban rápido. Cuando abriamos la raíz nos dábamos cuenta que en realidad no era un árbol como tal. No había un hueso de por medio. Era un problema para un agricultor que compraba este tipo de planta. Hoy ya se está trabajando más en la certificación. Incluso ya hay viveros que te certifican la planta libre de fitoptor que es una de las enfermedades más comunes en la raíz. Esa foto la quería compartir con ustedes. Los sistemas de riego, el tema de herbicida. Seguimos haciendo mezclas, seguimos innovando. En México usamos bastante tiempo el glifosato. Ahora lo que más se usa es Paracuat. Es la segunda foto. Quiero mostrarles el tema de herbicida. En realidad no es una aplicación general por el tema de erosión de suelo. Trabajamos mucho esa parte de área verde. Vean la tercera foto de arriba a la derecha. Es el marco de plantación. Este es uno de los más altos que he visto en México. Hablamos de hasta 800 árboles por hectárea. Esto es un problema fuerte para quien lo tiene por el tema de podas, el tema de hacianamientos. En realidad no es lo más aconsejable, pero la tendencia en general es a tener más espacios cubiertos por área verde de aguacates. Nos vimos en el tema de las mallas. Tanto la foto, uno de arriba y la de abajo, tiene malla. Esto pensando en el tema de tusas. En general acá los aguacates que hay, hay mucho problema de tusas. Por lo cual se recomienda varias cosas. Se han puesto astarpillas, se han puesto malla como la de arriba. Esta es una malla que por ahí se consiguió de lo que hacen corcholatas. En realidad lo que se trata es de proteger cierto tiempo al árbol para que no se vea afectada la raíz y tenga un próspero desarrollo. Desde el sistema de riego hemos migrado también de la parte de temporal. Todavía hay muchas huertas de temporal, pero hoy sabemos que el agua es esencial, es vital para el desarrollo de la edad. Acuérdense que acá hay edad cronológica y hay edad fisiológica. Muchas veces te paras frente a un aguacate y te preguntan, ingeniero, ¿qué edad tiene mi aguacate? A veces es difícil por el sistema. Cronológicamente podemos saber que el árbol tiene cinco años y fisiológicamente puede presentar tres. Entonces el sistema de riego ha sido muy esencial en el desarrollo de este cultivo. Equipos de aplicación. Por ahí les pedí a algunos amigos de Guatemala que me mandaran algunas fotos. Acá en México este es el equipo como más común, más usado. Están desde las bombas de motor, están las electrostáticas, pero creo que este aparato que están viendo aquí, esta bomba, que en promedio son 2.000 litros, por eso las dosis las hacemos en 2.000 acá, por esta sencilla razón. Algunos otros retos. Conozco gente que se ha empeñado en tener aguacates, por ejemplo, en áreas muy frías. Espero que no sea el caso. Obviamente el aguacate no es de una zona fría, es un clima más templado. Aquí están algunas fotos de lo que se ha intentado en el PRO de tener plantas productivas. Si se fijan, hemos intentado cubrirlas del frío lo más que se pueda. En realidad lo pongo porque es algo que me parece interesante. No todos los lugares tienen esa condición ideal. Ahorita vamos a hablar un poco de Michoacán. Cómo por eso hay tanto aguacate. En realidad tiene una condición excepcional para la producción de aguacate. Huertas nos podemos encontrar desde pequeñas, 5 por 5, 6 por 4. Unas muy grandes, el caso por ejemplo ya de Uruapan o de Michoacán como tal, son huertas muy, muy grandes. Esto les platico, pues conozco gente que tiene árboles que les puede dar hasta una tonelada el árbol por cosecha, por flor, sobre todo la normal que es más cargada y más abundante. Vean, acá hay otro proyecto interesante, el tema de la lluvia. En México hemos sido cuestionados porque nos preguntan qué hacemos con el agua de lluvia. En realidad no hacemos mucho. Aquí en Ciudad Guzmán hay una empresa que ya está innovando en ese sentido. Lo que hicieron fue poner membrana entre árboles, creo que son 2 hectáreas. Lo pongo para darles ideas de cómo se puede, de alguna manera ellos lo llaman cosecha de agua, lo que se trata es de, pues obviamente aprovechar el máximo de agua que pueda tener la lluvia, ¿no? Bueno, hablando un poquito del, les decía yo, de la condición ideal, ¿por qué Michoacán es el estado con mayor producción de aguacate? Ahí está pegado Jalisco, en realidad lo que llamamos la franja aguacatera, pues es esto que está sombreado en otro color en el mapa. Veamos las condiciones que tiene, es lo que llamamos un suelo óptimo, es un suelo permeable, buen drenaje, consistencia media, ligeramente ácido, la sanidad es menor a 0.3, o sea, esto es muy bueno, esto es poca, poca sal. Los datos climatológicos, la temperatura va de los 8 a los 21 grados centígrados, las precipitaciones anuales van entre 1.200 y 1.200. En realidad, les decía yo que hay 22 municipios, lo que hacen fuerte al estado de Michoacán. Hablando un poco del suelo que se presenta acá, el muy conocido como andosol, en realidad es un término japonés que significa ando, que significa oscuro, y la parte de latina que es sol, que significa suelo, es un suelo oscuro. Hoy sabemos los agrónomos que un suelo entre mayor oscuro, pues tiene mayor cantidad de materia orgánica, es más rico en otras cosas, nutrientes, etc, etc. La coloración es muy importante para el caso que no queremos entrar en detalles de lo que es un suelo. Se desarrolla a partir de sinicias, estos minerales volcánicos ricos en elementos vitreos, tiene alto valor de materia orgánica, ya lo decíamos, el promedio en México rondamos el 2%, aquí si se fijan, yo pongo un 20% que se pueden encontrar en los suelos, increíblemente todavía en Michoacán, con un 20%. Alta capacidad de retención de agua, se estima que las raíces no son muy profundas, en el caso de aguacate, se estima que pueden llegar hasta 1.6 de profundidad. El mayor aprovechamiento de agua, lo vamos a tener en la caparable, lo que son de 30 a 60 centímetros. Bien, aquí hay una pregunta, que obviamente no quiero que me la respondan, aquí puede haber muchas respuestas, y aquí pongo en base a qué se hacen las aplicaciones en aguacate. En mi caso lo voy a sesgar un poco y voy a hablar un poco de la floración, a quien no conozca el ciclo total de un aguacate, pues sabemos que es una yema, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Hay una yema hinchada, hay lo que llamamos estado coliflor, porque hace un efecto parecido en coliflor, hay un desarrollo de froto, hay una apertura de flor, hay un cuajado o amarre, y hay un crecimiento y lo que llamamos madurez. Este proceso lo podemos llevar desde 9 hasta 14 meses. No más, ahí hay unas cuestiones de alternancia, hay otras cuestiones de que no es recomendable llevar un aguacate. En realidad, lo que necesitamos es saber que a partir de una floración para llevar a un fruto, hablamos de 9 a 14 meses. Bueno, quiero centrarme un poco en la floración porque de aquí parten muchas cosas que hacemos o que deberíamos hacer en el PRO de tener aguacates pues para una venta, ¿no? No voy a leerles todo esto, solamente quiero que vean los dibujos, aquí lo puse por letras. Cuando te paras frente a un aguacate y te preguntan por dónde van a salir los aguacates, obviamente los agrónomos sabemos que hay una yema, esa yema va cambiando de estados, va cambiando de formas, aquí yo lo pongo como yema en latencia, yema hinchada, voy a poner mi cursor para que lo vean. Aquí, esto es una bráctea, aquí está entre el tallo y una hoja, puede ser un tallo, aquí aparece una yema, esta yema hay un proceso de división celular, aquí es donde está la parte hormonal, hay una diferenciación también, acá hablando de diferencias, pues está lo que llamamos estado poliflor, lo que es la inflorescencia. Los potones empiezan a separar, empiezan a hacerse visibles, tanto el secundario, terciario, aquí se empiezan a ver, después hay botones florales, a lo que llamamos después un botón, esto normalmente es un color amarillo. Existe una flor de icógama en el aguacate, ¿qué quiere decir esto? Que existen los dos sexos al mismo tiempo, el tema es que no están en el mismo momento, eso es un problema en la polinización. Hay una fase femenina, en la cual el árbol tiene una flor, tiene una capacidad increíble de producir flores, se dice que puede producir a más de un 2 o un 5% de lo que es a nivel flores, el amarre puede estar en un 2, 1.5, en realidad se pierden muchas flores en el aguacate, y un proceso interesante que se hace, aquí recordemos que solamente existen dos grupos, tanto el A y el B, que es la diferencia, que tanto en el grupo A o B, la flor solamente dura de dos, máximo tres días abiertos, esto que estamos viendo en pantalla, si en esos dos días o tres días la flor no se poliniza, se va a caer. Les digo, no es tan preocupante, porque en teoría el aguacate tiene un buen amarre, o sea, tiene muchas flores y de esas muchas, pues el amarre que hace los lleva a buenos términos, pero me parece importante que conociéramos lo que es la fase femenina, que no es más que la segunda foto lo deja muy claro, es donde empiezan, si ustedes caminan en una huerta, sobre todo del grupo A, se van a dar cuenta que por la mañana tiene un sexo, a mediodía cierra la flor, abre hasta otro día y abre en el otro sexo, lo que hace es aquí intercambiar tanto anteras como el tubo polínico, o lo que sería el ovario, lo muestra, la parte femenina, y la masculina es donde están las anteras levantadas, que es la parte del macho, o sea, la parte masculina. Bueno, después de esto hay una marchitez de tépalos, esto es un indicativo, cuando ya sabemos que hay ciertos amarres, ya sabemos que viene el amarre de la flor, después viene un cuajado, ya es lo que llamamos acá, le llamamos un término canica o cerillo, que en realidad pues va a ser un fruto tierno, y de aquí en adelante pues empieza todo nuestro reto, ahorita vamos a ver un poquito de las enfermedades que se presentan, de cómo una plaga influye en este proceso que estábamos viendo, en realidad quise mostrarles lo que sería un proceso normal, sin complicaciones de alguna plaga o enfermedad, o esto es lo que quisiéramos en un proceso normal de producción de aguacate. Aquí vamos a hablar de algunas enfermedades que son importantes en el cultivo, y obviamente esta por mucho es el primer lugar, antragnosis. ¿Por qué sería el primer lugar? Porque ataca frutos, porque ataca tallos, porque ataca ojos, porque puede estar en casi cualquier parte de tejido vegetal, en realidad es una enfermedad muy complicada, al menos acá en México, el término coloquial lo van a encontrar como virgüela o varicela, que en realidad es la misma gomerela, lo que hace pues este onguas comiseto, es presentar las dos fases sexuales, y eso es la diferencia en el campo, algunos de los síntomas, a ver voy a revisar el chat si hay algo, las preguntas al final las voy a contestar, las que pueda yo alcanzar a leer aquí. Bueno, hablando de síntomas de la antragnosis, normalmente se ven manchas, café oxidados en las hojas, hay marchetes de ramas, lesiones de color café en ramas y brotes, manchas oscuras en frutos, tanto dentro y fuera, que es lo que sería el exocarpio, y el exocarpio y el mesocarpio, algunas de las condiciones, pues recordemos que esto es muy general, esto quizás va a ser repetitivo cuando hablamos de enfermedades, la humedad relativa, es decir, la cantidad de agua que hay en el ambiente, pues esto va a generar una condición para casi cualquier enfermedad en este sentido. Se dispersa por medio de salpicadores de lluvia, cuando no hay podas, pues también esto propicia que se desarrolle la enfermedad, y las malezas que también recordemos que son hospederos de algunos hongos y bacterias, como es el caso de la antretnosis. Bien, vamos a hablar de un producto interesante, hay una plática de cobres que por ahí tenemos pendiente, espero que pronto se nos dé la oportunidad de verlos, para entender un poco más de lo que serían los cobres, acá vamos a hablar de un sulfato de cobre, con la versión más moderna y más actual de lo que es un sulfato de cobre, con el nombre MasterCoop, en realidad es un fungicida y bactericida, es un complejo cúplico, ya no es una sal como tal. Este producto tiene una tecnología diferente al resto, ya minimiza el tema de cobre, o sea, estoy hablando que tiene 66 gramos, contra 500 o 505 de una sal de cobre, 120 de algún otro producto químico, entonces en realidad los 60 gramos hacen un producto muy interesante, para el control de estas enfermedades. Está Mirage 45, este producto es un imidazol, es un producto muy interesante para hongos de otoromisetos, quien lo haya tenido la oportunidad de usarlo, pues no me va a dejar mentir, es un proctoraz, es de lo poco que tenemos registrado para fusarium, tiene un efecto muy, muy interesante, aunque en este caso yo lo voy a presentar para el control de antragnosis. Esto no lo voy a tener, si alguien quiere verlo, al final vamos a dar como un resumen, donde podemos ver el producto y la dosis. No, les voy a platicar un poco de lo que son, ya ustedes ven aquí la banda, la formulación, que también suele ser importante. Maxidor 25, pues es un fungicida sistémico, los anteriores se fijaron, uno fue contacto o protectante, el otro fue protectante, y este es un sistémico. Este producto lo vamos a usar cuando la antragnosis ya haya pasado de la barrera imaginaria que hacemos con los protectantes y de contactos. Este producto tiene una mejor movilidad, es un producto muy sistémico, es un asocistrogen. Las dosis son por tonel, en este caso para ustedes, la indicación que tenemos es que son más comunes, que dosifiquen por tonel. Esta Supreme 40, es una mezcla de dos activos, tanto Procloraz como Tebuconazol, lo cual hace una muy buena sinergia para el tema de antragnosis en aguacate. También este es un producto muy interesante para que lo puedan usar. El tema de Nectria. Les decía yo que este tema no es muy común, no sé cómo lo vean ustedes en sus regiones. Aquí en México normalmente es donde hay a veces problemas con la misma maleza, se crean microclimas, incluso el efecto se da en la base del tallo, como estaba en las fotos. Lo que hace pues es una herida. Esto ahí estamos pelando. Cada vez que ustedes hagan una pelada o vean a ser visible esta herida, traten de no dejar el inoculo. Esto obviamente por razones obvias, traten de juntarlo. ¿Qué hacemos en el caso de Nectria? Pues comúnmente es llamado cáncer. El color del tallo debe ser crema, no tiene que tener coloraciones negras, cafeces, rojizas. En este caso, ahorita vamos a ver cómo lo tratamos. Es un ascomiceto. Les digo, la humedad siempre va a ser importante para esta enfermedad. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Son lesiones o grietas húmedas oscuras sobre la corteza. Las grietas segregan la savia. Y esto es importante porque una vez que hagamos un tratamiento al momento del raspado, busquen que la savia ya no esté cristalizada. Perdón, que esté cristalizada. Esto indica que ya estamos atacando el hongo. En lo personal, a mí me gusta meter un producto que es a base de azufre. Incluso ustedes pueden hacer una base de azufre y oxicloro de cobre. Esto lo aplicas foliar y cuando termine de exudar, esto que estamos viendo aquí, se empieza a cristalizar. Estos cristales son blancos. Normalmente son blanquecinos. Y después vamos a lo que es el raspado. Aquí recomendamos bordocop en pasta, que sería un sulfato de cobre. Lo que hacemos es raspar y hacemos la curación con un cobre. ¿Qué provoca esto? Pues una purificación radical. La raíz, la coloración rojiza, les decía yo que no es normal. Esto es típico del cáncer. Y obviamente si esto no se cura, pues se empieza por clorosis y después empieza la defoliación. En realidad esta foto, si ven aquí lo que llamamos defoliación, pues es la pérdida de hojas en el aguacarro. Les decía yo, el caso de bordocop. En México lo usamos de tres formas. Uno, como un sazonador. En algunas ocasiones hay huertas que tienen un desarrollo vegetativo en el cual estamos propensos. Ahorita estoy hablando de junio. Aquí en Jalisco empezamos a tener lluvias y lo que buscamos es que los brotes tiernos, sobre todo hojas y algunos frutos pequeños, tengan esa protección. Lo que llamamos a sazonar es como endurdecer la hoja con aplicaciones de bordocop. Acá aplicamos 14 kilos en 2000, el equivalente para usted sería como un kilo por tonel. La segunda forma para usarlo es para calentar. Una vez que el aguacate tiene ya una condición considerable para cosecha, lo que hacemos es aplicar bordocop. Creamos esa parte de una capa imaginaria. Tampoco es un manchado exagerado, pero lo que hace este tipo de cobre es que aumenta la cantidad de maduración. Esto ayuda para cuando ya necesitas cosechar. Y el último, no menos importante, pues también lo usamos como un cobre normal. Es decir, cuando tienes próximas granizadas, lluvias. Este es un producto que tiene muy buena persistencia a lluvias, por ejemplo. Tiene un buen efecto en la cobertura. El tamaño de partícula no es muy grande. Hablamos de 3 a 5 micras, lo cual es una buena protección para este producto. Entre lo interesante es que sí provoca cierto manchado a nivel del fruto, pero una vez que entra, por ejemplo, acá en el caso de los empaques, hay unos rodillos, empieza a limar o a quitar el polvo, el excedente de Bordocop, lo cual no hay ningún problema. No es un efecto de manchado grave. El caso de fumagina, lo pongo aquí porque ha crecido. En realidad tiene mucha relación con las no podas. La fumagina ustedes la pueden notar. Es algo necroso en el tallo. Si van con su dedo es posible tocarlo y verlo, ¿no? En realidad acá lo que se hace es evaluar de la siguiente manera. En la foto que tengo aquí en MasterCup, lo que hacen, lo pueden hacer ustedes también, lo que haces es marcar con algún plumón indeleble cómo está el hongo. Una vez que tú aplicas cualquier producto químico que tú desees, en este caso pues es un sulfato de cobre subcuticular, ves si el hongo pasa estas líneas que tú estés marcando. Si el hongo obviamente empieza a seguir a crecer, a crecer, pues eso quiere decir que no hay control en la huerta, ¿no? Es un hongo escomiceto. De lo más relevante de esto que es un hongo que si no se cuida y no se ataca a tiempo, el principal, el principal problema es que va a haber defoliación. Vas a empezar a ver hojas amarillas, vas a empezar a ver hojas ya cafeces que se empiezan a caer, ¿por qué es importante la caída de flores? Porque sabemos que el aguacate sufre mucho de golpes de sol. En realidad, si ven el flujo vegetativo, siempre va a haber flores antes de un fruto, siempre va a haber esa protección. Las hojas en realidad protegen al fruto. En algunas ocasiones la defoliación es tan grande en algunas que incluso me ha tocado ver personas que piden productos para la protección del golpe de sol. En realidad, no conozco muchos, no sé si hay alguna empresa que venda algún producto químico que proteja el fruto de un golpe de sol. En realidad, de forma natural, debería el aguacate cubrirse con sus mismas hojas. Por eso es importante este tipo de hongos que defolian el árbol. El hongo se desarrolla alimentándose excrementos. Esto también tiene mucha relación. Normalmente, donde ven fumagina es bien común que veas tanto mosquita blanca, cochinillas o escamas. En realidad, lo que hace el hongo pues también se alimenta del excremento de la milecilla que deja en el caso, por ejemplo, mosca blanca y eso también puede ser alimento para este hongo. Es difícil de combatir. Sí, de preferencia, háganlo a tiempo, en huertas a temprana edad puedan tener una muy buena cobertura en el tema de cobres. A mí, lo personal, Masterco, creo que es un buen producto específicamente para fumagina de lo que a mí me ha tocado trabajar. Aquí está Masterco, les decía, que es un complejo cúplico. Ya viene a ser algo diferente. En realidad, la mayoría de los cobres trabajan de forma en polvo. Esta es una solución concentrada, es un producto líquido. Es casi imposible que ustedes cuando preparen Masterco vean algunos grumos o algo que se está precipitando o viceversa, si lo mezclan, que se tiene que precipitar y aplicarlo rápido. En el caso de Masterco tengan por seguro que ustedes inician aplicando cobres y terminan aplicando cobres. Acá está la otra versión para los que somos más tradicionalistas. En la caso de OxiCop, este es el equivalente pues a un oxicloro de cobre. Es una sal también interesante. Estas no tienen tanta persistencia como un Bordocop. Este es un producto donde ustedes quieran hacer un producto preventivo, donde no quieras que sea un efecto de choque, donde quieras que la liberación sea más lenta en un cobre, lo recomendable es usar un oxicloro de cobre. ¿Por qué les digo esto? Porque tanto el hidróxido, la diferencia con el hidróxido es que el hidróxido sí es de choque, sí es alta persistencia y no así el oxicop. Este potencial de ionización que ustedes ven como alto significa que tiene más cantidad de iones, pero es menos persistente. Aquí vamos a hablar, en general las manchas de chapopote no es una enfermedad o algo que le hagamos mucho caso, salvo que sea en casos extremos, pero así los quiero mencionar. Lo que es la mancha de chapopote ha venido creciendo, les digo esto a medida que las huertas crecen, les decía yo que los marcos de planetación se han visto más reducidos, veníamos de hablar de un 10 por 10, de un 8 por 8, ahora hablamos de 5 por 5 y hay una historia que por ahí escucho seguido, cuando hablamos de un 5 por 5 hay gente que asegura que después de un tiempo va a eliminar un árbol y quedará 10 por 10, lo cual cuando llega el momento créanme que es una difícil decisión, pero eso hace que cada vez el árbol sea más grande, recordemos que en los árboles siempre hay que destapar los centros, parte que no está soleada no tiene fruto y este tipo de manchas cada vez son más comunes en los aguacates. El síntoma típico es esto, empieza como puntos negros, manchas en las hojas, pueden tener de 1 hasta 7 milímetros, se forma una locura típico, igual volvemos al tema de la depolación, cuando el ataque es intenso al follaje presenta una depolación, excesos de madres, les decía yo, creación, falta de luminosidad que tiene que ver mucho con las podas. El caso de Bumper, a mí me parece que es un producto bien interesante, es un triasol, es un producto sistémico que al menos en México lo he visto que trabaja muy bien específicamente para mancha de chapopote, por eso lo puse en esta enfermedad en particular. Otra mancha también interesante, les decía yo que es común aunque si esto no de folia, créanme que muchas veces no la vemos, pero es importante conocerla. ¿Qué pasa también? Que normalmente aplicamos productos para ascomicetos, en este caso si se fijan es un deutormiceto, esto es decir que no podemos usar productos que son inhibidores de ergosterol, cualquiera que ustedes usen no va a funcionar, todos los deutormicetos no producen ergosterol, por eso no funcionan los que son inhibidores de ergosterol. Los síntomas se reportan como microesfarela, parasita únicamente en las hojas, se desarrollan en manchas de color claro, presenta puntos negros, los conirios son dispersados por la lluvia, agua, riego, herramientas, animales, etcétera, etcétera, igual el tema de la humedad y acá el desarrollo de la humedad, si se fijan la temperatura óptima desafortunadamente tiene que ver también con el desarrollo del fruto, entonces es muy común que los tengan presentes. El caso de folpan es un producto interesante, al final quiero que pongan especial atención sobre todo para la gente que tiene exportación, en el caso de folpan, la misma química que tiene el caso de folpan es un producto lipofílico, ¿qué significa esto? Que se pega a las ceras de las plantas y hoy sabemos que aguacate tiene muchas ceras, en el caso específico a nivel de fruto, lo cual podemos tener un problema con el MR, específicamente, por ejemplo, si ustedes usan folpan para Estados Unidos, las tolerancias están en 30 partes por millón, pero si volteamos a ver Japón estamos en .03, eso significa no lo apliques o conoce bien el material para que no tengas un problema. Al final, les decía yo, el caso de folpan lo recomendamos después del corte donde no tengas frutos en maduración, donde tengas de dos a tres meses libre de que no tengas un corte. En realidad, folpan, les digo, específicamente para mercados más difíciles como es Japón, el LMR se puede ver rebasado a pesar de lo que yo les estoy diciendo de dos o tres meses, el producto puede aparecer por esta cuestión lipofílica. Entonces, tengan cuidado cuando vayan a usar folpan y siempre chequen el destino de la fruta. Este es un producto interesante, les decía yo, es primo hermano del captán, al menos acá en México cuando nos prohibieron el captán en aguacate, empezamos por optar folpan, pero sí es un producto bien interesante, pero hay que manejar muy bien las dosis. Es un producto que no manejamos más allá de cuatro kilos, es un caso excepcional, normalmente se usan dos kilos por hectárea, aquí sería el equivalente a 200 o 400 gramos por tonel. Ustedes tienen dos versiones, nosotros solamente tenemos 80 que son gránulos dispersables, ustedes tienen las dos variantes, tanto gránulos dispersables como una solución concentrada, es decir, tienen un gránulo y tienen un sólido y un líquido para que puedan trabajar con alguno de los dos. El caso de manchas foliares o alternarias, les decía yo que no es muy común en aguacate, pero como el webinar era de aguacate, quisimos meterlo y me parece importante que lo vean, vuelve a ser un deutoremiceto entonces aquí tengan cuidado al momento de elegir un producto que sea para deutoremicetos, no es ascomiceto, no es vacilomiceto, es un deutoremiceto o hongos imperfectos. ¿Por qué esto? Pues porque cuídense que no se conoce la fase sexual y ahí viene el nombre de deutoremicetos. Forma tizones, estas son las manchas, esto le llamamos un tizón. Posición de frutos, manchas circulares de color café, anillos concéntricos, normalmente se ve amarilla la hoja antes de que se caiga. Excesos de humedad, los conidos son restados por viento a grandes distancias, es un hongro parásito facultativo, es decir, que necesita vivir a expensas de otro. El caso de azocistrobin, les decía yo, que es un producto muy interesante, este en su caso sí tiene un amplio espectro, trabaja paráscomicetos, vasilios y deutonomicetos, es un producto interesante, lo tenemos aquí en suspensión concentrada, este producto lo pueden usar sin problema para casi cualquier cosa que hay en el aguacate, sin ser muy específico. Y es un producto sistémico como para alternar con algún otro de contacto. MasterCov lo vamos a ver muy frecuentemente porque es un producto que podría aplicarse de manera continua, este difícilmente vamos a ver una resistencia, recordemos que los cobres tienen seis formas de atacar un hongo o una bacteria, sé que hay algunos casos por ahí presentes ya de ciertas cosas en resistencia, recuerden que el tema de resistencia es difícil a veces de documentarlo, pero sí es importante saberlo, que por esas seis formas de acción difícilmente va a haber resistencia pronto al tema de cobres, lo que estamos hablando de cobres acá no es tanto, no cuestionamos el cobre sino ahora es la formulación en cómo se está presentando el cobre. El caso de custodia, aquí es una mezcla interesante, mezclamos lo que fue azocistrovín más un tebuconazol, tenemos un doble esfuerzo de este producto por controlar tanto bacterias, perdón, hongos principalmente, tanto el azocistrovín que es un producto sistémico y el tebuconazol que también llega a ser un sistémico aunque si me preguntan azocistrovín tiene que ser un efecto un poco más mesostémico, en realidad no es tan movible como un tebuconazol, eso es lo que hace interesante, aquí está el término, vean, mesostémico que significa como una sistemia local se encuentra también en la literatura, esto quiere decir que no es tan movible, una vez que lo pones no se mueve tanto, en este caso sí el tebuconazol es un alto pétalo, puede llegar incluso a la parte foliar de donde se aplique. El caso de pudición de fruto, les decía yo que también una huerta obviamente bien atendida no debería de presentar estos problemas pero aquí en la foto hay algo particular, recordemos que cuando hacemos podas buscamos que los frutos no estén cerca del suelo, cerca de la parte esta que puede estar inoculada, estas hojas cuando caen recuerden que pueden tener otros hongos incluso pueden ser hospederas de algunas otras enfermedades como el caso de roña por ejemplo, esto es decir que tú debes de tener esta parte espejada, recordemos que aquí se recomienda hacer podas de 80 hasta un metro dependiendo tu árbol precisamente evitando que el fruto no toque la parte del suelo que no esté cerca, que no creas un microclima como esta foto, en realidad una de las que se pueden presentar es esto, pudición de fruto, litiorella es un deuteromiceto la diseminación es de forma sexual, son conidios, las podiciones la van a ver de color marrón, café oscuro, en cualquier parte de la cáscara, el déficit de potasio, calcio y boricin en las hojas también puede ser algo que anticipe esta podición, el cáncer de tronco también, ya lo vimos en el caso de la néctria, la lluvra prolongada puede infectar todos los frutos cuando todavía sea en el árbol, el viento transporta los conidios, vive en tejido enfermo o muerto, por eso les digo que tengan cuidado, todo eso es tejido muerto, esto puede ser un hospedero para esto, entonces por eso esta foto me gusta porque muestra que está cerca de esta parte de tejido enfermo o muerto, bien, MasterCop, les decía yo que es una alternativa bien interesante incluso no solo para aguacate, este producto es orgánico, tiene un registro OCO, el cual se puede usar en muchísimos cultivos en cualquier tiempo, ¿por qué lo pongo tan seguido? porque acá la etiqueta va a decir sin límite, eso significa que ustedes lo pueden aplicar incluso antes o después de cosecha, 5, 10, 15 días antes, no hay ningún problema, es un producto muy interesante que viene sin límite, no solo aguacate, en muchos cultivos. Otro producto que podría ser interesante también para producción de fruto pues está el Procloraz, el mezcla con Tebuconazol, ustedes lo encuentran con el nombre Suprem 40 EW, esa es una formación concentrada aguacuosa, eso significa el EW, también muy bueno, tiene buena penetración, distribución de la hoja, aquí hablando de distribución pues no está por demás hablarles de que también deberíamos usar algún producto, algún órgano siliconado, algo que nos ayude a más allá de ser un pegante, o lo que llamamos un adherente. Conforme el aguacate va creciendo, les decía yo, muchas de las cosas que estamos viendo tienen que ver no por no usar un buen producto químico sino por la no distribución o la no aplicación correcta en un árbol de aguacate, para eso revisen bien sus volúmenes de agua, usen un buen dispersante, usen un buen producto químico, de preferencia registrado en el cultivo, el caso de la roña, esto también es muy común, vean, tengo una foto porque yo hace unos años escuchaba cuando decían que la roña no afectaba la parte interna del aguacate, que era una cuestión visual, que era una cuestión que obviamente no es muy bonito, pero hoy sabemos que si el ataque es fuerte puede llegar incluso a cambiar el sabor de la pulpa del aguacate, en este caso es un haz, en realidad si te ves en un ataque severo puedes tener un problema fuerte con esta enfermedad, que es complicado para este tipo de enfermedad, que tienes que quitar todos los frutos, acuérdense que esto es inóculo, una vez que se presenta esto, traten de cortar todos, si la pueden vender, al menos en México se dice que si lo tapas con el dedo de tu mano es viable, también la sobreproducción en México nos llevó a que cada vez este tipo de fruta tenga un menor valor en el mercado, esta fruta normalmente ahora termina siendo aceite, entonces por esta situación que es obviamente para una ama de casa, pues esto causa un mal aspecto en el caso de la roña Faseloma Perseae, el caso de este hongo pues es un escomiceto, los frutos recién cuajados y las ramas tiernas se observan manchas levantadas, en realidad la roña pues sabemos que viene de roñoso, manchas corchosas de color marrón formándose áreas ásperas sobre la fruta, en las hojas, las manchas, las nervaduras, los peciolos, en la corteza, las ramillas, las condiciones favorables, una fuerte infección por trips, en realidad esto me ha tocado verlo muy común, cuando el fruto empieza a tornarse un poco cafezoso, empiezas como a dudar si es trips o alguna otra cosa, en realidad un ataque fuerte de trips provoca esto muy rápido en una huerta, entonces tengan cuidado siempre con los trips, las lesiones, las lecciones que genera este tipo de plaga pues ocasiona la entrada a otros organismos que en este caso si la roña está presente pues se desarrolla más rápido. De nuevo MasterCop, aquí voy a hablar un poquito de la tecnología BioRetain, he tratado de hablarles de cosas diferentes cada vez que aparece MasterCop, la tecnología BioRetain de MasterCop es que creamos un quelato vegetal para quelatar el cobre, una vez que el quelato de cobre se forma en el caso de MasterCop cuando ustedes lo mezclan en el agua el cobre está aquelatado, esto le permite que la biodisponibilidad, esto es un término que ahora lo van a venir escuchando mucho ustedes en el caso de cobre, cuando escuchen de un polvo seguramente quien presente un polvo le va a decir que la biodisponibilidad tiene que ser entre 1, 2, 3%, en el caso de polvo, el caso de MasterCop llega a ser más del 90% de esa viabilidad del cobre, es decir, que del producto que ustedes preparan en la mezcla el 90% está como guiones de cobre y está biodisponible, entonces esa es la tecnología BioRetain. ¿Qué más pasó con la tecnología BioRetain? Lo que hicimos fue crear un cobre quelatado capaz de penetrar la cutícula de la planta para llegar a la parte subcuticular, no estoy hablando que sea sistémico, es una parte subcuticular donde el producto se concentra y esto le permite ya aquí hablamos de el lavado de lluvias, hay estudios que demuestran respecto a la aplicación de MasterCop versus el tiempo con las partes por millón que en 8 horas se alcanza un incremento en partes por millón a nivel subcuticular de cobre y esto es por esta condición de la tecnología BioRetain de MasterCop. El caso de Bordocop les decía yo acá lo usamos para sazonar, lo usamos para curar heridas, lo usamos como una cuestión tradicional y algo bien importante a quien use todavía el caso de Caldo Bordelés que es la combinación de sulfato de cobre más cal, en realidad Bordocop está hecho para eso, ya está hecho para que ya no tengan ustedes problemas del equilibrio del pH con la cal, en realidad es un producto que puede mezclarse con otros agroquímicos por esta sencilla razón. Cuando les he preguntado ¿qué va primero? ¿el sulfato de cobre o la cal? Algunos lo dudan, algunos me dicen bien, ok, primero va el sulfato y luego la cal y les digo ¿por qué? ¿cuál es la reacción o por qué ponemos después la cal en el sulfato de cobre? Bueno, lo ponemos para estabilizar el cobre, lo ponemos para regular el pH. Si tuviésemos un potenciómetro y estuviéramos viendo el pH, seguramente se van a dar cuenta que un caldo Bordelés sulfato de cobre más cal es tan alcalino que es difícil que muchos agroquímicos puedan trabajar en mezcla. Lo que hicimos con Bordelés es una mezcla industrial con las proporciones adecuadas para que siga siendo un caldo Bordelés pero no a ese nivel de agresividad por el tema de pH. Entonces, para quien tenga culturalmente el uso de caldo Bordelés, yo los invito a que prueben Bordelés. es un producto bien interesante, persistente en las lluvias, tiene un buen manejo de partícula. A quien ha usado caldo Bordelés no me voy a dejar mentir, es difícil mezclarlo. Normalmente vamos a ver residuos de la cal porque la cal, recordemos, no está hecha para aplicaciones agrícolas y el manchado se reduce considerablemente el caso Bordelés. El caso de Hidrocop es otra versión de cobre, también está un hidróxido cobre para quien tenga, quiera usar un cobre y quiera un efecto rápido, un efecto de choque pues está el hidrocobre. El hidróxido de cobre lo que hace es un efecto muy rápido, es persistente también. Estos productos en general contienen sosa cápstica. No es malo, en realidad hay muchos hidróxidos que así lo dicen, no todos los decimos pero por eso es un producto que es bien interesante y por eso también hace muy buena sinergia con antibióticos. Este producto lo pueden mezclar si es que lo tienen permitido, no sé si lo tengan permitido, con oxitetraciclina o streptomicina y van a encontrar una sinergia bien interesante, el caso de hidróxido de cobre. Bien, aquí voy a cerrar el tema de enfermedades y vamos a hablar un capítulo aquí de plagas. También vamos a hablar de algunas importantes del caso de araña roja, el caso de los ácaros en aguacate creo yo que pueden ser difíciles una porque no hay muchos productos químicos que favorezcan a su control, en realidad hay pocos productos buenos a nivel de acaricidas, hay algunos muchos de mantenimiento, algunos otros muy básicos, creo que esto dificulta el tema de ácaros. En aguacate vamos a encontrar dos, lo que es araña roja y araña cristalina, la diferencia pues una es el color, una es roja y otra es cristalina, la araña roja la vamos a encontrar en el as, es decir, en la parte de arriba de las hojas en tiempos secos y la cristalina la vamos a encontrar debajo y es más pequeña de ver. La roja, pongo ahí la foto quien ya no alcance a ver bien, normalmente los ácaros no se observan pero si llegan y ustedes suprimen una hoja con ácaros van a ver su dedo como queda ahí manchado de lo que es la sangre del insecto, ¿no? En realidad son adultos, los que son más fáciles de ver, también hay huevecillos con una buena vista y una buena lupa se pueden ver, en realidad lo que siempre vemos casi son los adultos empiezan a trabajar aquí a nivel de nervadura, esto empieza a ser una decoloración, de ser verde se empieza a poner café, los adultos son color rojo, tienen cuatro pares de patas, la hembra es mayor que el macho, se reproduce sexualmente, vive en el as, les decía yo en la parte de arriba de las hojas, ¿qué causa esto? ¿cuáles son los síntomas? Deformación de hojas, envejezamiento acelerado, enrollamiento de las hojas, abortos florales, deformación de frutos y transmisión de virus, casi nada. Las condiciones favorables, alta temperatura y humedad, la reproducción puede ser muy rápida, por eso lo pongo aquí, cuando apliquen para ácaros, normalmente aplicamos acá cada mes, para el caso de ácaros, debemos de cortarnos, si es posible, a siete días, esto por el ciclo, en algunas ocasiones, si aplicamos para el tema de ácaros, es posible que en un mes, recomendemos un producto acaricida, esto pensando que fuera para los dos ciclos, tanto huevecillo como adultos, pensando que hiciéramos una aplicación correcta, para huevecillos y adultos, deberíamos de regresar la aplicación, en siete días, catorce, no en treinta, ¿por qué? porque en treinta, pues es muy probable, que estemos viendo ya, la segunda generación del ciclo, la temperatura es un factor esencial, a mayor temperatura, los ciclos se hacen más rápidos, y eso hace que tengamos los ácaros, o que visualmente, veamos que los productos no funcionan, no es que no funcionen, sino que el ciclo es mucho más rápido, que el número de aplicaciones, que estamos haciendo en corto, por eso aquí les pongo, la alta temperatura y humedad, su reproducción puede ser incluso en siete días, con un tiempo récord, normalmente dura catorce, pero eso se puede reducir hasta siete, mayor frecuencia, en primavera e invierno, les digo, y otoño, normalmente los tiempos secos, favorecen al desarrollo del ácaro rojo, cuando vamos, por ejemplo, en una huerta, y también tenemos polvo, esto también genera que el ácaro, contribuya a una mejor protección, para el caso de agroquímicos, acuérdense que hace telarañas, incluso el polvo le puede ayudar, para generar esa parte de cobertura, que no tengas un buen alcance con el químico, vean lo que dice aquí, no se reproduce a menor de 12 grados centígrados, pues incluso abajo de 12 grados centígrados, ni el aguacate se va a dar, entonces les decía yo, que desafortunadamente el tiempo, perdón, el ciclo, o la temperatura, o el intervalo de temperatura, tanto de hongos, pues muchas veces coincide con el cultivo, entonces por eso también lo vamos a tener presente, ¿qué pasa si en ese momento no hay condiciones? Aquí entra en diapausa, esta palabra significa que el organismo no muere, sino que internamente colapsa todos sus sistemas, y los pone en pausa, así como dice aquí, en realidad no hay un proceso, el cual se puede confundir un poco, porque se muere, en realidad no se muere, entra en diapausa, forma colonias en climas secos, déjete la reina, les decía yo, con esto conserva la humedad, e incluso a veces dificulta su control, por el tipo de cera que produce la telaraña. Acá está la otra versión de ácaros, les decía yo, del ácaro cristalino, este es más difícil de ver, es mucho más pequeño, esta hoja aquí, aquí está el ácaro, este es más difícil, en realidad lo que vemos es la cera, esto es como una capita que hace, transparente, y normalmente está abajo de esta capa, este sería ya amplificado, con una buena lupa, así se vería el ácaro cristalino. En realidad son muy parecidos, si se fijan aquí, el ciclo de vida puede ser desde 8 a 36, ¿por qué ese intervalo les decía yo? Porque la temperatura tiene un factor importantísimo, si la temperatura es más alta, el ciclo se reduce, o si no hay condiciones, puede llegar hasta 36 días a hacer el ciclo. Esto nos daría perfectamente una aplicación a los 30 días, pero pongamos el peor escenario, que tengamos ácaros, donde estén cada 8 días, alternándose ese tipo de ciclo de vida. Bueno, hablando un poquito del control, acá hay varios temas, aquí tengo Acaristop Braly. Voy a ser sincero con ustedes, nos encantaría tener un producto a base de abamectina, que en México lo tenemos, si ustedes no lo tienen, acá lo que quiero apuntarles es que Acaristop es un clofenticine, pero solamente actúa para estados inmaduros. Esto es decir, que si tú vas a usar Acaristop, necesitas forzosamente mezclarlo con una acaricina que vaya para adultos. Podría ser la abamectina, podría ser cualquier otro. Cuando lleguen, pregunten con sus técnicos, ¿qué producto actúa sobre ácaros para adultos? O viceversa. Si tienen un producto para adultos ya en huerta, pues ahora busquen, ¿qué producto puede ser muy bueno para estados inmaduros? Que no es adulto, obviamente, no estamos hablando de los dos ciclos que se pueden presentar, de los dos estadios que se pueden presentar en el ciclo. Aquí está el modo de acción, no me voy a meter en esto, pero actúa en la forma de respiración del embrión. Los huevos no eclosionan, es decir, no se van a romper, esto es eclosionar. Tiene un efecto de contacto e ingestión, es decir, lo tiene que tocar este producto o en su defecto se lo tiene que comer, en el caso de larvas, con alguna actividad traslaminar. Entonces, tengan cuidado con esto, por eso lo puse así. En realidad deberíamos de conocer todos los modos de acción para saber qué pasa con el químico. Lo tiene que tocar o se lo tiene que comer. Una vez tocado y comido, afecta la respiración del embrión y los huevos no se van a romper. Esa es una forma de control. El caso de Bralic es un producto interesante. Aquí se pone como extracto de ajo, pero en realidad es un bisulfuro y alilo es la parte más química de lo que es un extracto de ajo. Lo pongo así porque cuando hablamos de un extracto de ajo normalmente son a base de agua. Este es un producto a base de aceite. Eso le da una mayor persistencia aún siendo ajo y lo usamos para dos cosas. Una, lo puedes usar como un repelente. Aquí hablamos de lo que es la parte disuasoria, en los hábitos alimenticios. Es muy penetrante el producto. No lo recomiendo. Si van a ir a alguna cena, si van a ir a casa, si tienen un evento, tengan cuidado porque es un producto que puede ser muy penetrante incluso a la ropa del aplicador. Huele muchísimo a ajo. Es un repelente natural contra insectos y chupadores, masticadores. Posee una acción disuasiva. Esto es decir que cambia los hábitos alimenticios. Obstruye la acción de las feromonas. Si hay alguna feromona, esto hace que se obstruya esa acción. Natural es causando la desorientación de los insectos. Esta es una forma. La segunda forma de uso de Bralic es qué pasa con los insecticidas que usamos, como vimos anteriormente, o lo tiene que tocar o se lo tiene que comer. Si estas dos cosas no pasan, el insecto no va a tener una afectación. Lo que hacemos con Bralic es buscar que el estado de confort, imagínense un gusano cogollero que no es el tema, pero quiero usarlo. Un gusano cogollero en maíz que está meramente en el cogollo que va a ser difícil que entre el insecticida ahí. ¿Cómo hacemos que el insecticida cambie cambie de lugar? Una es usar Bralic. Usamos un Bralic, lo molestamos, hacemos que se moleste el insecto, hacemos que lo huela y eso va a hacer que cambie de lugar. En ese cambio de lugar, entre en contacto con el insecticida más fácil. Entonces, esas son las dos cosas que les quiero puntualizar en el caso de Bralic como uso de un extracto de ajo. El caso de mosca blanca que en aguacate no es la mosca Bemisia tabasi o Argentifoli que conocemos de hortalizas. En el caso de mosca blanca hablamos de una mosca un tanto diferente. Esta crea como un tipo de cera, un tipo de cobertura que hace difícil que sea el contacto de la insecticida con esta mosca. Es un homóptero, los adultos son blancos, son 1.5 a 2 milímetros, su ciclo puede durar de 15 a 20 días, causa defoliación, mayor daño por la ocasión en las ninfas, succiona en la savia provocando manchas amarillas, es vector de virus, presentes al menos en México de febrero a noviembre, temperatura óptima de 15 a 20 centígrados y la mar relativa y la temperatura modifican su ciclo de vida. Esto ya lo hemos visto en otras plagas. En realidad, ese es el síntoma típico de la mosca blanca en aguacate. El caso de trips, les decía yo en la primera foto, vean esto, en unas semanas, si no es que en días, va a ser roña. Estas heridas que está provocando, incluso vean el cambio de color en este fruto, pareciera que tiene que ver con una cuestión, cuando uno no conoce, podríamos decir que es una cuestión de nutrición, de golpe de sol, de cualquier otra cosa, menos piensas que es trips y que tienes roña aquí presente y en unos días vas a ir y vas a tener un fruto lleno de roña por el no control de trips. En realidad, esta foto es muy grave, en realidad, esto aquí es incontable ya el número de trips, esto no es difícil, va más bien, no es fácil verlo en una huerta, en realidad, hay mucho menos trips por fruto, pero este es un caso muy extremo que me tocó ver aquí en Jalisco. La plaga pues es una pisanóptera, pisa significa pelo, por eso vean, siempre son como peluritos los trips, es una plaga muy pequeña, el adulto mide de 1 a 1.5 milímetros, son de color amarillo, ataca principalmente a retoños, son las partes más suculentas de la planta, las flores y frutos son pequeños, estos incluso podemos ver daños en frutos pequeños que cuando se hace grande empiezan a aparecer daños y nos preguntamos qué fue lo que pasó si yo aplico correctamente en mi huerta, pues aquí hay frutos pequeños, el trips los daña, cuando el fruto crece pues obviamente hay un tejido muerto que lo podemos ver como algo diferente en el fruto por un daño de trips. Atrofiamiento de hojas, esto puede ser que puede ser enchinamiento, enrollamiento, etc. raspaduras, las relacionamos mucho con roña, ya les enseñé la foto anterior, alargamiento de tallos, las flores se caen al succionar la savia por esta plaga, esto también hay que tener cuidado, la presencia más fuerte está en febrero a septiembre, tiene muchos hospederos, puede vivir en muchas partes y habitan todo tipo de flores. La chicharrita la puse porque se ha dado algunos casos en los que sí hemos tenido problemas fuertes con este insecto, no es muy común pero es bueno que lo conozcan y sepan qué hace, es un homóptero, es un adulto de color verde claro, su tamaño puede ser de 4 o 6 milímetros, son saltadores, succionan las avias, portador de virus, raspa las hojas por el as, provoca clorosis en la punta hacia las bases de las hojas, cuando hay malesa presente en la huerta es un fuerte hospedero, el zacate grama, traten de eliminar la grama, por favor, es un hospedero fuerte para esta chicharrita. Presencia en los meses de mayo a noviembre, esa es la parte donde tenemos que hacer más énfasis y hacemos un programa de aplicaciones para el caso de chupadores, como es el caso de chicharritas, trips, la UV favorece su reproducción. El caso de control de chupadores lo vamos a encontrar con productos, en este caso acá presento un témico que trabaja solo, solo trabaja bien e incluso con mezcla, les decía yo, podía hacer mezcla con bralic, podía hacer con una lamba celotrina, trabajan muy bien estos dos productos, al ser sistémico y un contacto como lo que es un piretroid. En el caso de bralic, les decía yo que esas son las dos formas de usarlo, como repelente con el insecticida o cualquier otro producto que ustedes deseen para control de plagas. El minador de la hoja es importante también saberlo, en realidad el minador lo vemos normalmente en hojas, lo preocupante es verlo en frutos, esto por el aspecto que tiene, ya no es favorable una comercialización adecuada, el minador pues como su nombre lo indica hace minas, es una lardita a color amarilla que anda por aquí y causa este efecto. Un ataque grave pues puede ser de nuevo la defoliación y ya recordemos que la defoliación pues tiene que ver con golpes de sol, mala calidad de los frutos, incluso el aspecto baja al tamaño también, entonces hay que tener considerable esta plaga es un lepidóptero, come de todo, es polífago, el adulto es una palomilla, la larva es amarilla, desde allí esta larvita si tienen curiosidad vayan y sigan, normalmente se encuentra al final de la mina, es una larvita pequeña, la larva penetra en las hojas de forma galerías, lo que llamamos minas, en realidad no llega a defoliar pero si el área fotosintética para un aguacate pues es importante se viene a disminuir, presenta los meses de junio a septiembre, junio de septiembre lo pongo acá porque es en los meses que estamos como en las lluvias, empezamos más o menos cuando llueve temprano empieza en mayo y terminamos por ahí en septiembre, entonces serían meses de lluvia, la oliferación entre 18 y 20 grados centígrados, a menor de 8 baja su incidencia, la lluvia afecta su desarrollo, aquí hay dos plagas que son cuarentenadas, esto significa que a quien nos encuentra en esto pues nos pueden incluso bloquear nuestra área de producción hasta no eliminarlos, lo pongo aquí porque en teoría todos debemos de conocerlos, al menos aquí en México incluso a nivel gobierno se hace mucho hincapié y hay muchas agencias que trabajan en estas dos plagas, tanto barrenador pequeño de hueso como barrenador de ramas, si se fijan en estas fotos son algunas que me encontré nada más ahí las tengo pero tengan cuidado con esto, esto se supone que no existe, se supone que no deberíamos de tener producción con esto, estas son de las cosas más complicadas que tenemos al momento de exportar, esto es muy delicado al momento de pasar la frontera si tuviésemos barrenador pequeño o si nos encontrara un barrenador pequeño o el de ramas ténganlo por seguro que tendríamos problemas a nivel legal, aquí lo pongo nada más como una cuestión informativa, en realidad muchos de los insecticidas que usamos en las huertas van para este tipo de barrenadores así que no es necesario aplicar forzosamente para barrenador, el caso de agallas esta la pongo porque no es muy común pero cuando la hemos encontrado en muchas ocasiones no sabemos que provoca esto sobre todo en las hojas de aguacate no es común verlo les digo y cuando lo vemos pues a veces no tenemos idea que pasa en realidad es un cílido el cílido es pequeño de 2 a 5 milímetros de largo la hembra deposita sus huevos en el embez de la hoja la hace 6 estadios los síntomas hacen agallas de coloración caída prematura de las hojas reduce la producción de fruta inhibe la formación de hiel en la superficie inferior de la hoja su ciclo se estima alrededor de 60 días presentándose de 5 a 6 generaciones por ahí bien para este tipo de plaguita pues buscamos que sea coinor un producto interesante les decía yo un producto sistémico se absorbe tanto vía radical es un insecticida el grupo de los cloronicotinoide es un nido nicotinoide actúa por ingestión es un producto sistémico se absorbe tanto en la parte radicular como en las hojas normalmente en aguacate no hacemos aplicaciones al suelo no es muy común normalmente aplicamos vía foliar este producto podríamos incluso aplicarlo abajo aunque les decía yo en general casi todas las aplicaciones que hacemos en aguacate van a la parte foliar el caso de gusano falso medidor también es muy común este pues lo recordamos es falso medidor porque tiene una forma típica al caminar al moverse es un lepidóptero aquí está se llama medidor porque encorva su cuerpo muy típico de este medidor obviamente si es un lepidóptero se vuelve mariposa dos o tres semanas provoca un daño directo sobre el follaje las larvas atacan los frutos de diferentes tamaños el primer estadio se alimenta de la epidermis de las hojas y prefiere ambientes húmedos abundancia de follaje obviamente y frutos tiernos esto lo van a ver en donde haya hojas nuevas obviamente es más fácil para el masticarlo mayores poblaciones en los meses de junio a septiembre el gusano confeti les decía yo esto tampoco es muy común pero es una forma típica quería mostrarlos si existe no es solamente en los libros aquí viene el tema de confeti pues todo el mundo creo que sabemos que es un confeti hace una forma típica aquí está la larvita entra aquí está abajo de hecho si ustedes van y levantan esta tapita que es de la misma hoja lo usa como para hibernar y esta es la forma típica del confeti no he visto un problema muy fuerte con este gusano si llega a ser este efecto de un ataque digo no tan fuerte pero esa es la forma de ubicar cuando es confeti es un epidóptero también coma de todo están las hojas de foliador en el cuarto estarío ciclos entre agosto y jalisco para el caso de guanajuato la forma típica es una larva bueno para las larvas que tenemos esta rimoncien que es un inhibidor de quitina recordemos que la quitina pues es una sustancia química que cualquier lepidóptero en este caso estamos hablando de la quitina tipo 0 es lo que hace para cada vez que muda cada vez que cambia de estadio de 1 al 6 pues produce quitina esto es como el falso esqueleto esa es una telita que algunas veces nos ha tocado ver es una tela transparente esa es la quitina este producto en particular lo que hace es inhibir es decir que no se va a presentar la quitina y si no hay quitina no hay muda si no hay muda el gusano muere aquí está la otra combinación podríamos hacer una combinación de rin incluso con algún otro adulticida porque este solamente actúa sobre larvas L3 esto si apúntenos quien quiera usarlo el caso de rimon el caso de un novalbrón solamente actúa en larvas de L1 L2 y L3 por la producción de quitina bien el caso de malezas es breve aquí les decía yo que hay pocos productos en el caso de ustedes van a tener lo que es burner que es un glufusinato de amonio aquí puede ser aplicación total puede ser aplicación dirigida la recomendación principal es traten de aplicar cualquier herbicida cuando tengan un 60% de semillas en emergencia es decir que pasa cuando aplicamos 3, 4, 5 veces en realidad no damos tiempo que la semilla germine esto hace que apliques en este caso es un producto es un quemante es un producto de contacto y que en 15 días tengas de nuevo esto pensando si se presenta por ejemplo lluvia que es lo que pasa pues que el banco de semillas sigue trabajando hay de nuevo otra vez este eclosión de semillas hay de nuevo malezas y damos en la apariencia como que el producto que estamos usando pues no es el más ideal en realidad en el caso del glufosinato pues deberíamos de manejarlo les decía yo normalmente 60% de la emergencia llegan a una buena aplicación acá la recomendación es del 3% de 1 al 3 por tonel para control de malezas bien para ir cerrando el tema aquí voy a hacer un resumen si pensáramos que la floración en aguacate y aquí viene otro tema interesante ¿cuántas floraciones tienen ustedes en aguacate? no me respondan cada quien debería saber a nivel de sus huertas cuántas tiene y si tiene deberían de tener un calendario para que sea un manejo más adecuado para ustedes este les pongo un ejemplo de lo que sería un aguacate haz en México bajo las condiciones de Michoacán acá llamamos una floración normal a lo que se da entre enero noviembre y diciembre hay una floración lo que llamamos marseña que tiene que ver con marzo que normalmente a lo mejor la vamos a ver aquí entre marzo y un poco de abril febrero un poco de marzo en realidad esta sería la presencia aquí más fuerte después está la loca lo que llamamos floración loca que se presenta entre septiembre y octubre normalmente la llamamos la loca porque puede que esté presente o no algunas veces no se presenta esto pensando que las condiciones de clima no siempre son las mismas en realidad los aguacates están diseñados para presentar cuatro floraciones en el año está la aventajada que llamamos octubre a noviembre la llamamos aventajada porque se anticipa un poco a la normal en realidad la normal es la parte más fuerte de algunos de casi la mayoría de los gas por eso por eso llamamos esta aventajada recordemos que esto si nos paramos frente a un árbol ahorita estamos en junio vean cómo veríamos la floración normal imaginen esto esto aquí es decir una flor que fue en enero yo me paro en junio seguramente esta ya tiene un estado arriba de canica la marceña debe ser más pequeña por obvias razones y por ejemplo esta la de septiembre a junio esta ya debe de estar de corte aquí ya pasaron todos estos meses y ya estoy aquí en junio ya esta debería de ver esta ya casi casi o ya la corté o estoy en tiempo de cortar recordemos que esto va de 9 a 14 meses por eso es importante que hagan este tipo de cronograma yo aquí les pongo un ejemplo esto no está escrito en piedra puede cambiar cada uno debería de conocer bien el desarrollo tanto de sus yemas como el desarrollo apertura cuajado de lo que sería su fruta bien voy a relacionar lo que sería el año con lo que vimos el tema de antragnosis les decía antragnosis se puede presentar de enero a diciembre les decía yo por las muchas formas que tiene esta enfermedad la vamos a ver todo el año nectea es más común verla entre junio y septiembre fumatina es enero hace una pausa por ahí en estos meses después empieza otra vez con las lluvias esa es la parte más fuerte mancha de chapopote igual puede estar entre enero el tiempo de enero agosto septiembre la roña puede estar desde enero hasta abril y puede seguir de noviembre a diciembre estos son donde hay frutos en desarrollo vean acá viene lo interesante el caso de bordocó aquí vienen las recomendaciones lo recomendamos para protección de fruto esta es una forma podemos usarlo para sazonar previo a lluvias o después cuando estés en corte y quieras calentar la fruta lo que llamamos calentar o adelantar un poco su cosecha puedes usar bordocó folpan les decía yo del tema del MRS vean lo recomendamos sin madurez cada quien conoce su huerta la recomendación es usar folpan donde no haya frutos en madurez donde no tengas próximamente que cortar el caso de masterco les decía yo que la naturaleza del producto se puede aplicar todo el año sin ningún problema del MRS no hay tolerancias el producto viene sin límite el caso de supreme también lo manejamos en productos sin madurez esta es una recomendación interesante custodia frutos sin madurez estos podríamos incluso alternarlos incluso con folpan este grupo podríamos alternar en donde haya frutos que no vayan a ser próximos a cortar el caso de mirage lo vamos a meter del mes de junio septiembre octubre noviembre este es un producto interesante para antragnosis los cobres tradicionales los recomendamos como siempre aquí importante no recomendamos cobres tradicionales durante las floraciones donde la flor esté abierta y no en lluvias hay poca persistencia por caso de los cobres hay otros cobres que son más persistentes en el caso del cobre tradicional lo manejamos hasta mayo les decía yo que aquí al menos no ha habido muchas lluvias hacemos una pausa en lluvias y podemos seguir aplicándolos de septiembre a diciembre Bumper es otro producto también condicionado en la parte legal lo recomendamos también después del corte para antragnosis Maxidor es un producto sistémico ya lo vimos este lo recomendamos para condiciones de humedad condiciones de humedad donde tengan ustedes lluvias y no les dé tiempo de aplicar el producto o tengan pocos días para aplicar porque la lluvia está intensa o tienes unos días buenos puedes utilizar Maxidor como una alternativa el caso de plagas aquí ya vamos a ver más rápidos cada quien ubica aquí los meses en los que está presente su plaga y si esto coincide pues aquí están los trips está la chicharrita araña roja son todos los que vimos los productos a utilizar pues está el mismo coinor es decir puede ser mezcla con landes está rimón 10 está brali que es el repelente que usamos y él está la caristó para el tema de ácaros que solamente va para estados inmaduros bueno aquí hicimos una nota verificar por favor que cada vez que tienen ustedes cosecha vean el registro y el uso de cada producto en el cultivo que en general sería esto no dependiendo si ustedes están exportando vean qué es lo que está pidiendo el país destino con su fruta para que hagan un programa de aplicaciones como empresa vendemos productos y en realidad no sabemos dónde va a ser el destino de la fruta por eso les pedimos que chequen los LMR de cada país para que hagan el uso correcto de no solamente nuestros productos de todos los productos agroquímicos que vayan a usar en su cultivo bueno espero que les haya gustado la plática creo que me fui un poco rápido pero quería mostrarles un poquito de todo no sé si por ahí Carlos me está escuchando por aquí estoy Leobardo ahí tenemos una serie de preguntitas Leobardo ahí te las van a ir leyendo para que vos las puedas contestar a ver si quieres empezamos por las que tengo aquí en pantalla ¿no? Cristian Morales perdón Leobardo te mandé a tu chat ahorita todas las preguntas que hicieron si querés las podés revisar ahí las vas leyendo una por una y las vas desarrollando a ver serán las mismas que tengo aquí en pantalla te la mandé a un chat privado o sea sí a ver sí porque las que están en el chat ya se te 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 o si quieres si quieres te las voy leyendo algunas preguntas y para que no las yo te las yo te las mandé directo a tu a tu chat entonces así prácticamente todas ok tengo aquí algunas no sé si pueden ver mi pantalla o solamente lo puedo ver yo lo puedes ver tú dice bueno voy a contestar algunas voy a leer algunas que tengo aquí dice podría detallar más sobre cuál es la función que cumplen los quelatos en los productos que mencionó que los contienen ok yo hablé de Masterco la función del quelato es como un carro como un carro que llamamos como un vehículo que va a llevar un producto a un lugar donde quiero llevarlo el caso de quelatar por ejemplo el caso del cobre el caso de Masterco lo que hacemos con este quelato es el cobre por sí mismo no podría moverse en la planta no podría mover un cobre por lo cual el quelato que les decía yo que no es más que un agente biológico lo que hace la planta es tomar el agente biológico y dentro de ese agente biológico lleva el cobre que es el que actúa más cerca del hongo y la bacteria por eso es que lo esquelatamos en realidad si no lo que latáramos sería como aplicar un cobre normal o un polvo que actuaría forzosamente por contacto el cobre no tendría esa propiedad de ir a una parte en este caso subcuticular por eso es que usamos quelatos en el caso de cobre al menos en este caso ya hay otro tema por ahí con el tema de fertilizantes con el tema de aminoácidos en el caso de lo que yo mencioné usamos este que en el caso de Mastercoop y ustedes lo van a ver como tecnología bio retain bien hay otra pregunta que me recomiendan para combatir filófaga el caso de gallina ciega en realidad no presenté algo para el caso de filófaga por no ser una plaga muy común acá lo hemos visto por ejemplo cuando se hacen enmiendas de suelo normalmente por ejemplo las compostas llevan semillas incluso de malezas o pueden llevar incluso gallina ciega hay un producto no sé si ahí me ayudas Carlos es un producto a base de fipronil no sé si tengan ustedes un fipronil por allá el caso de fipronil actúa muy bien a nivel de suelo específicamente para gallina ciega tendríamos que quitar un poco ahí si es que tiene hojas en sus árboles donde lo haya visto y hacer unas aplicaciones a drains buscando que el insecticida tenga una penetración esto es con bastante agua para el caso de unos 20 o 30 centímetros del suelo si es posible como un insecticida tenemos la mezcla de inacroprit con bifentrina fipronil solo no tenemos solo bifentrina sola podría ser una opción el caso de bifentrina también actúa para para plagas de suelo también es un insecticida que no le pasa nada si lo aplicamos al suelo bueno y pues también tenemos excelente excelente este otra pregunta como les ha ido en el control de pupas de trips en el suelo les decía yo que en realidad de suelo casi no no hablé en realidad el caso de trips lo tratamos vía foliar no sé si hay algún producto Carlos que apliquen ahí al suelo algún tipo de polvo o algo para control de trips en el suelo tenemos algo lo que hemos estado aplicando en muchos en varios en varias cultivos en general ha sido una mezcla de insecticida con el bralic para que en el suelo el trip salga y sea fácil de controlar con insecticida verdad si en realidad podríamos hacer una una aplicación también con el mismo fipronil o la bifentrina o en su defecto algún algún incluso algún corpidifos estamos usando también sí hemos usado perdón corpidifos y rimunfaz que es pifentrima es no valor en sí la marca es pirinex correcto sí pirinex podría ser una alternativa abajo porque aquí habla de pupas de trips al suelo y quizás obviamente el control arriba es por si que hay más alternativas para el caso de trips vía foliar gracias por la charla no pues nada al contrario gracias a ustedes qué acciones están tomando con la ley EFCMA en restricción de semillas activos les decía yo que al final les puse una tablita donde tiene relación ahí con lo que les estoy hablando en realidad cada vez este tema tiene que ser más conocido por todos como empresa pues creo que nos hemos quedado un poco cortos en no informar en realidad tenemos que ir de la mano con la parte legal así que espero que les sirva ahí en las tablitas que me quieren dejar algún correo y para no entrar más a detalle y con gusto les mandamos información que tengamos acerca de esta ley buena charla que me recomienda para comotir ay canijo esta cual es Carlos el zompopo es una es una ata es una especie de hormiga grande hormiga grande hormigas grandes ata es el nombre científico ah ok pues acá manejamos un producto que se llama trompa no especial para hormigas trompa yo no sé cómo está el uso de mirex que normalmente es el que uno de los que se usa para control de hormigas ok sí acá es muy vendido el trompa para casos de hormigas leoardo hay mucha gente nos pregunta en el caso del uso de cobres en las floraciones porque mastercorp sí y los otros cobres no y qué tan seguida puede ser o qué tan preventiva puede ser la aplicación de mastercorp correcto bueno mira voy a aquí tengo una de cobres para hablar un poquito me preguntan cuál es mi opinión sobre la mezcla de sulfato de cobre más fosfito de potasio les decía yo la vez pasada ya lo había comentado el tema de fosfitos de potasio tienen una cualidad que son muy ácidos entonces en realidad yo no recomiendo que usen algún sulfato de cobre más estos porque seguramente el pH va a ser muy bajo de la mezcla y puede que tengamos alguna fitotoxicia entonces yo no lo recomiendo quizás dejaría pasar unos siete días entre aplicación de sulfato de cobre y algún fosfito de potasio volviendo a tu pregunta carlos el tema de la floración hay un escepticismo incluso en muchas regiones de acá del país tanto mangos como manzanos aguacates hay algo que la gente no nos cree aún todavía lo voy a poner así tal cual por el uso de cobre durante la floración sabemos que el cobre es fitotóxico esto no es un secreto en realidad todos los polvos son muy grandes las partículas si tienden a afectar la parte del tubo polínico algo que se defiende mucho y que entendemos en el caso de máster porque es posible que no cause alguna fito porque se puede aplicar con floración les decía yo una es la proporción de cobre el caso de máster que obtiene solamente 60 gramos y el producto que usted me diga de polvo sea un hidróxido un óxido un oxicloruro si revisamos el empaque va a decir 500 gramos de cobre metal y no se usa un kilo se usan tres kilos entonces la proporción de cobre de 60 gramos a 1500 gramos de cobre metal realmente es abismal por eso es que el master crop al menos master crop es recomendable aplicarlo en floración no hay ningún problema otro factor importante es la temperatura sabemos que incluso ningún agroquímico especialmente cobres no deberíamos usarlos con temperatura alta el caso de master crop la formulación como tal que viene en solución le permite que el producto no venga concentrado no tenga una afectación en el aumento de la floración por un caso de temperatura entonces es recomendable este material algunas diferencias aquí me pusieron trompa es una amectina es un producto que se vende en pellets de hecho no es de nosotros pero he visto que lo usan bastante viene en pellets es un botecito pequeño ahorita si tengo tiempo les checo por ahí que es el ingrediente activo para que si lo encuentran por aquel lado excelente conferencia excelente charla este creo que por aquí ya tengo en guatemala que empresa distribuye además carlos esto me preguntan aquí tenemos la parte de de cobres está todo con con nuestro distribuidor insumos modernos custodia supreme mirage está también con nuestro distribuidor agriavances entonces para que lo tengan presente el bralik también no tiene insumos modernos que es de los productos que hemos estado mencionando correcto pues voy a darle aquí al chat a ver si encuentro alguna pregunta nos están preguntando luis leobardo acerca de fitoptera en en el aguacate que si puedes volver nos están preguntando por dos enfermedades por fitoptera y por una de las últimas que tiene un nombre que es un poco común si están preguntando si es más o menos como una fitoptera o se relaciona el control más o menos como la fitoptera no en realidad fitoptera aquí no lo puse yo porque sinceramente no tenemos productos para fitoptera al menos en lo que presentamos hoy lo que se ha hecho acá en México para el caso de fitoptera está desde la solarización se han hecho tratamientos con metalaxil se ha tratado de el fosfito de potasio también funciona muy bien el caso de paratión no es paratión metílico es metiltiofanato todo lo que vaya para problemas de hongos de suelo funciona los que les mencioné son productos que están obviamente no los vendemos todos por eso es que no metí alguna charla para fitoptera en realidad es bien difícil les decía yo que el tema de fitoptera si pueden ahora busquen ya plantas certificadas libres de fitoptera es un hongo bien difícil de combatir en realidad hay muchos tratamientos que no siempre son los mejores acá incluso hay el tema de las jeringas que es un tratamiento temporal al menos de lo que yo he visto por si alguien lo ha usado yo he visto que es temporal en realidad necesitas hacer un buen tratamiento y darle una muy buena nutrición al árbol como para que empiecen esa recuperación recordemos que esto no es rápido existe una escala para hablar de fitoptera donde te dice que si el daño está por encima del 60% por ahí pónganlo si pueden googlearlo es una escala que no sé qué empresa es pero viene una escala y te habla de hasta dónde es reversible el daño por fitoptera le decía yo que es un tema es un tema de tenerle cuidado el tema de fitoptera la nectria no tiene mucho que ver en realidad son dos enfermedades distintas es muy común sobre todo en aguacate porque una aquí no mencioné yo cuando sembramos un aguacate si tienen huertas pequeñas o van a entrar próximamente a sembrar aguacates los aguacates nunca se dejan a nivel de suelo normalmente se dejan por encima del suelo si tomamos el cepillón como referencia la recomendación es dejar de un 20 a un 30% por encima del suelo el aguacate no le gusta mucho el agua o si le gusta el agua pero no que hagas un encharcamiento como hacemos un cajete en algunos no sé si la palabra cajete les suene pero en otros cultivos si es bueno llenarlo de agua a nivel de tallo y raíz en aguacate no entonces este tipo de prácticas que hacemos genera ese tipo de cáncer de ramas en realidad no no tiene mucho que ver aunque podríamos ahí mencionarlo ya hay unos este ensayos que hablan de una de una mezcla de hongos que ya sabemos que es causario que puede ser fitoptera que puede ser fition que puede ser cualquier otro entonces en realidad no tiene mucha relación pero por el tema de suelo por la condición más que otra cosa si tendrían eso que ver pero se tratan de manera distinta en realidad la néctrea no hacemos tratamientos abajo la néctrea es más localizada una vez que descubrimos el daño lo que hacemos es raspar es decir yo este aplicamos un sulfato de cobre perdón un hidróxido de cobre más un azufre lo que buscamos en primer plano es que la savia se cristalice es decir que el árbol deje de exudar y una vez exudado raspas y haces una curación en este caso recomendamos Bordocop como pasta a ver tenemos más Sí Luis Eduardo que el uso de 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 Bordocop como pasta es una pregunta que también ha estado ahí varias personas preguntándonos y también la diferencia entre usar un oxicloruro y un hidróxido de cobre Sí les decía yo que la diferencia en sí es por la persistencia en realidad el oxicloruro voy a ponerlo así es más lento que el hidróxido el oxicloruro lo usamos como una aplicación preventiva cuando no tienes nada por así decirlo o tienes algo algo muy leve una incidencia muy baja y simplemente quieres hacer una aplicación de cobre el caso de hidróxido ya se usa para una aplicación dirigida es un efecto más de choque esto es como cuando quieres terminar esa incidencia o que se está prendiendo empiezas con un hidróxido esa sería la diferencia la mezcla que les digo yo de Bordocop en realidad es al gusto es como la pintura en los árboles también recomendamos Bordocop para que no se hagan esas algas en realidad si tienen sistemas de riego habrán visto que no es bueno que el Springer o cuando esté el riego esté todo el tiempo sobre el tallo del aguacate no es recomendable eso pero si lo tienen en muchas ocasiones la gente pinta el árbol con Bordocop la mezcla es al gusto hay quien le gusta muy tenue en realidad no debería ser tan tenue pero que se pueda manejar el caso de la pasta para el caso de Nectra es igual traten de hacer una mezcla que puedan manejar que no quede muy blanda ni tampoco muy dura que se pueda trabajar y la idea es que quede un tipo de parche que hagamos un tipo de curación a nivel de tallo del árbol esto va a ayudar a que la Nectra ya no siga caminando no siga creciendo a nivel de tallo Leobardo una pregunta esta es personal tenés experiencia en el uso de Procloraz para el tema de la Nectria que en buenas literaturas afirman que también trabaja si si Rubi mira yo te decía el tema de Procloraz al menos en México no lo manejamos porque no lo tenemos permitido en el cuadro básico pero te puedo decir que Procloraz en lo personal yo lo he visto que el amplio espectro es muy bueno es de lo mejor que tenemos para problemas de fusario hongos de suelo lo manejamos te mentiría si te digo que lo he usado para Nectria ok gracias la misma línea de los cobres Leobardo también preguntan mucho ya lo mencionaste un poco pero si me preguntan la parte de la maduración del fruto tú lo mencionaste ahí que podrías ayudar a acelerar un poco la maduración del fruto con el Bordocop así es en realidad el Bordocop tiene algunos adictamentos vamos a decir un tanto especiales que hacen que el producto se pegue tanto a la hoja como al fruto y eso eso le provee al fruto que el etileno no se libere y eso hace que es como lo que hacemos en las casas cuando tenemos un aguacate verde lo que hacemos es envolverlo en periódico y lo que hacemos es conservamos por más tiempo el etileno que es un madurador que el mismo fruto tiene en realidad lo que hacemos con el Bordocop es eso el otro tema de los cobres es también lo mencionaste es igual pero ahí es una pregunta es la resistencia a los hongos y bacterias tal vez amplias un poquito la interesante no solo de Bordocop sino que en general de todos los cobres ¿por qué no generan resistencia? Sí les decía yo que cuando revisamos el cobre como tal vemos cuántos puntos de acción tienen ante un hongo o una bacteria se han encontrado que son hasta seis puntos así puntuales a nivel de núcleo a nivel de citoplasma a nivel de ribosomas se han encontrado que son seis puntos de acción esto pensando o sea poniéndolo en una comparativa existen productos agroquímicos que solamente tienen un modo de acción es decir un sitio aquí se me ocurre por ejemplo un benomilo que tiene un solo modo de acción actúa siempre por la tubulina entonces es más fácil que un organismo vivo cuando tiene su replicación de adn hay información genética es probable que en ese cambio genético haga un tipo de tolerancia o resistencia a ciertos materiales el caso de cobre es más difícil que se haga porque son seis formas créanme que si en algún momento hay resistencia de un organismo cobre pues no lo vamos a hacer casi con nada en realidad por eso se dice que difícilmente va a haber resistencias yo lo decía hay algunos autores así que puntualizan y créanme que no son enfermedades muy conocidas en el agro pero se dice que pudiesen ser ya tolerantes al cobre aunque la otra la otra hipótesis es que realmente no es que sean resistentes sino que la cantidad de cobre que estamos poniendo es muy poca que ya los organismos aprendieron a vivir con ella por eso les decía que ahora en la actualidad no es que estemos aumentando la cantidad de cobre en los productos que estamos haciendo en realidad el cobre se sigue bajando acá en aguacates tenemos un problema por acumulación de cobres en el suelo a nivel de fruta a nivel de pulpa cuando hablamos que no son sistémicos pero acuérdense que el cobre es un nutriente para la planta si el cobre cae al suelo y la raíz está presente es posible que la planta asimile cobres y lo exprese como una forma de nutrientes pero eso está haciendo que se acumule la cantidad de cobre lo que hicimos o lo que se está haciendo en la industria es minimizar la cantidad de cobre y no por eso perdemos eficacia no es decir que 60 gramos son menos que 1500 por supuesto matemáticamente sí pero en la práctica la formulación de los productos ha hecho que menos cantidad de cobre sea igual o mejor deficiente a los cobres tradicionales que hemos visto gracias Leonardo también aquí hay otra están hablando están preguntando varias preguntas acerca si tenés alguna experiencia con controles biológicos uso de tricoderma uso de hongos o incluso parasitoides sí por naturaleza de la empresa este señores acá la verdad es que nos hemos metido muy fuerte en el tema químico no manejamos productos biológicos así que ahí sí este preferiría que alguien que tenga mayor información sobre este tema les diera alguna recomendación Eduardo nos están preguntando qué productos vos recomendarías para enfermedades en viveros de aguacate tejas en viveros sí hay bastantes acaso y las dosis también me imagino que tiene que haber una calibración diferente de las dosis sí normalmente acá se preparan tambos en realidad no es mucho lo que hacemos desde un buen enraizador manejamos fungicidas a la raíz en el caso de nosotros pues podríamos incluso el caso de folpan lo manejamos un poquito en el sustrato para problemas de fitium ya una vez la planta decía yo de enraizadores aquí no sé si ustedes manejan algunos nosotros hace unos años manejábamos el biorradicante dejamos de utilizarlo pero la recomendación pues es de uno a dos mililitros por litro de un enraizador el caso de folpan les decía yo dos bultos de si es que preparan algún tipo de de fibra de coco una cosa así para hacer el sustrato este producto el folpan les va a ayudar mucho para fitium la cepa como tal que también la usamos incluso en algunos huertos ponemos bordocop en mezcla con algo de captán para problemas de hongos de suelo a nivel de vivero foliarmente pues están los típicos están los tradicionales cobres para hacer labores de mantenimiento el caso del azocistrovín que ustedes tienen también se mete a nivel de campo la realidad es que el azocistrovín viene a ser un producto muy interesante porque es un amplio espectro y es sistémico así que puedes aplicarlo de manera constante el caso de agrosol cuando quieres ya inducir un poco el desarrollo de la planta que es un complejo hormonal también lo vendemos de forma interesante en viveros para mantener un buen aspecto en la planta y bordocop también se usa bastante como mantenimiento en el caso de viveros también lo hablé Dora dime perdona otra pregunta que están haciendo es el uso de frecuentes de cobre dice que puede ser que me llegue a hacer madurar o sazonar la fruta muy rápido y que no llegue a su peso o sea si puede tener relación a eso al nivel de fruta no tanto les decía yo que en el caso de bordocop porque tiene una persistencia acá en México usamos cuando usamos 14 kilos por hectárea o en 2000 litros la huerta queda literalmente azul no todos los cobres tienen ese aditivo que al contrario rápido ustedes van a ver que se tira si aquí usted usa un oxicloruro un hidróxido un sulfato de cobre curto cálcico van a ver que rápido se cae o el mismo tribásico de cobre en realidad no tiene esa persistencia de más allá de 14 días así que no se preocupe por eso salvo que use constantemente productos como bordocop que tienen ese aditivo ok otra pregunta es si Mastercop se puede mezclar con otros fungicidas el caso de Mastercop si nada más habría que tener cuenta que no sea un producto a base de reacción alcalina fuerte o igual reacción ácida muy fuerte que no se mezcle con productos a base de aceite también tiende a ser difícil no lo recomendamos con productos que tengan entre entre sus inertes algún metal o sea algún calcio ya se lo sabemos algún zinc no es recomendable usar Mastercop salvo estos casos en general creo que la recomendación que les di es para todos los agroquímicos el pH de Mastercop ronda los 5.5 si el agroquímico que ustedes van a mezclar está en 5.5 puede trabajar entonces nada más tengan cuidado ahí con el tema del pH al momento de mezclar bordocop perdón Mastercop en la misma otra pregunta que nos hacen digamos con qué frecuencia se puede usar Mastercop y que si no tiene algún efecto tanto en la de caída de floración de fruto y de o sea que pueda provocar al final el envejecimiento de las plantas o de la planta del aguacate ok les decía yo que el caso de Mastercop es un producto bien interesante por el tema de formulación cuando hablamos de formulación suponemos que todos estamos familiarizados con lo que son concentrados emocionables suspensiones concentradas soluciones acuosas granulos dispersables etc etc el caso de bordocop perdón Mastercop es una solución en realidad el producto entra en solución cuando ustedes lo preparen van a ver que no hay algún sedimento el producto es homogéneo eso hizo que el producto no se concentre más o menos al momento de aplicarse esto es lo que podría pasar o como veríamos una fitos ¿cómo podría yo provocar una fitotoxicidad por cobre? una por meter mucho cobre les decía yo el caso de polvos a 500 gramos de cobre metal lo más que usamos son 4 kilos el caso de Mastercop la dosis máxima es de 1.5 o sea estamos hablando de 90 gramos de cobre metal contra 1.500 de 3 o contra 2.000 en realidad se bajó demasiado la cantidad de cobre por eso es que el producto no es fitotóxico y la formulación que viene complejada le permite que el producto se pueda aplicar en temperaturas altas les hablo por ejemplo del caso acá Sinaloa caso de Mochis en Mango había un miedo fuerte por este tema y ustedes me van a decir oye pero cierto tiempo del día hay temperatura como para aplicar sí sí pero el punto es que la gente que tiene superficies muy grandes no pueden aplicar 50 hectáreas en dos horas o sea necesitas irte a más tiempo y eso hace que tú busques un producto a base de cobre que no tenga relación con temperatura como es Mastercop que no se ve afectada más bien que la relación de la temperatura alta no ocasionamos algún problema con la fruta entonces para concluir la formulación el contenido de cobre metal creo que ellos son las dos cosas que hacen fuerte a Mastercop ante una no fitotoxicidad o que se puede aplicar aun cuando hay flor presente Eduardo tenemos otra pregunta con respecto a 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 verdad que 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 digamos que hay problemas de control de mosca de neosilva como lo ves contra como lo o que están usando y que si tiene también algún problema con las abejas ok con las abejas es muy probable que si se irriten en realidad pues la abeja va a hacer que que se irrite con el con el ajo no quizás no la vamos a eliminar no la va no la va a eliminar como un este como un imidacloprid o alguna otra cosa un químico más fuerte si la puede afectar si si la aplicamos cerca de la abeja pues obviamente es es el ajo el que el que se presenta ahora sí que es complicado y el tema de las abejas no hay hay pocos productos que que se usan acá en México no sé si ustedes puedan conseguir algo de tau fluvalinato es un piretroide que viene a ser para control tanto mosca blanca que no tiene un efecto en las abejas se vende como tau fluvalinato o fluvalinato sí este producto nosotros estamos registrándolo en guatemala se va a llamar mavric correcto pero viene en un proceso de porque se había dejado en desuso y ahora otra vez se está volviendo por todo el tema de abejas sí esa es una alternativa que se usa les digo es un piretroide es un poquito viejito pero por esta situación que no tiene una afectación a las abejas incluso acá recuerden que hay un ácaro que trabaja en la abeja conozco gente que pone en la entrada la abeja donde tiene la casita donde se pone la colmena pone en fluvalinato y eso hace que sea un control para este ácaro en las abejas por consecuencia no tiene un efecto en abejas excelente no sé si hay alguna otra pregunta vamos a ver dice ¿qué recomendarías si existiera presencia de barrenadores hueso y ramas? ok les decía yo que a veces no es necesario hacer aplicaciones dirigidas pero ¿por qué? porque tanto la lambda y miacloprid productos que usamos para control de mosca blanca o crips tienen un efecto en este tipo de barrenadores pero si tuviésemos que usar alguna pues podría ser desde la misma sipermetrina azadirectina difentrina alguno siempre y cuando está registrado en el cultivo cualquier piretroide incluso el mismo rimo podría tener un efecto en larvas en larvas de esto importante cuando vayan a ver barrenadores siempre está en la parte de encima del tronco por eso es que se ocupan unas escaleras altas difícilmente vamos a poder ver un barrenador por la parte de abajo del árbol siempre se monitorea de arriba hacia abajo hay una pregunta sobre el tebucanosol le dice que si es bueno si es sistémico en el chilema y florema o en cual de los dos si solamente trabaja a nivel chilema chilema bueno es algo creo que está más que es digamos cuál es la tendencia en cuanto a la densidad de siembra en sistemas temporales o sistemas que no tienen riego no sé si puedes contestar esa pregunta si les decía yo que acá por ejemplo lo que más se ve en huertas de temporal los marcos van de 8x8 a 10x10 eso es como que lo normal pero las huertas ya más modernas recién plantadas hay marcos desde 4x6 hay de 5x5 y hacen un tipo de callejón de 8 metros para sacar la fruta en realidad recordemos que el aguacate es muy demandante acá por ejemplo en huertas pequeñas el promedio por semana les voy hablando de un árbol recién plantado y obviamente quizás por ahí va la pregunta un árbol recién plantado requiere de 80 hasta 100 litros por semana entonces de acuerdo a su población incluso yo por ahí presenté unas ollas de acuerdo al marco que usted quiera manejar debería también considerar el agua y si quiere un dato le puede servir el de 80 a 100 litros para árboles pequeños y conforme van avanzando pues más agua ¿tenemos más preguntas? Sí había una por ahí Leobardo también del chapopote de mancha de chapopote ¿cómo la estaban controlando? yo creo que lo mencionaste pero salió por ahí la pregunta Sí les decía yo que aquí en México hicimos un trabajo específicamente con mancha de chapopote con acá le llamamos Bumpera es un propiconazol que arriba de 5 partes por millón el producto es efectivo contra esta mancha por eso lo puse yo en la presentación ahí el propiconazol es específicamente como un producto conocido para mancha de chapopote ok si tenemos alguna otra pendiente siempre con el tema de las de compartir las charlas de de enviarle de enviar pues mucha gente está interesada en tener la charla entonces creo que vamos a estar viendo yo creo que todavía hay 172 personas conectadas muchas gracias a esas 172 personas que todavía nos están escuchando voy a crear una una encuesta para ver ahí sí que calificar esta este webinar y en ese webinar también les voy a solicitar si están interesados de información o si están interesados algo para que me puedan proporcionar su correo electrónico y ahí ya podemos tener como un contacto con quien conteste la encuesta vamos a vamos a proporcionarle la información del webinar correcto pues creo que se hizo un buen debate ¿no? en realidad les decía yo pretendo seguirles con la curiosidad del tema de aguacate de productos de cosas les digo ha cambiado mucho el tema del aguacate cada vez está tecnificando más cada vez hay más relación con por ejemplo acá a PEAM ya tenemos reuniones con ellos o sea estamos en pro de buscar más productos acá les decía por ejemplo el caso de antibióticos no tenemos en México y estamos preocupados porque existen bacterias en aguacate el caso de restricción de algunos LMR de productos que teníamos registrados ahora tenemos que replantear un nuevo plan no siempre que se sale un producto del cuadro básico hay uno que lo el suplente no es mejor muchas veces como pasan en muchas en muchas cosas ¿no? realmente para la autoridad es decir este no por X razón y sin embargo como empresa tenemos que estar proviendo para un control efectivo entonces ojalá y también ustedes puedan de alguna manera retroalimentar lo que vieron hoy en la charla que nos hace falta como empresa estamos en pro también les decía yo en la plática yo hablé de muchos ingredientes activos algunos vienen en aguacate el caso que no teníamos por ejemplo viene acetamiprid viene piriproxifén como productos que pueden ser interesantes en el caso de aguacate y ahí el tanto de nosotros excelente te agradecemos muchísimo creo que que más adelante vamos a tener otra otra sesión porque hubo compañeros que también les costó conectarse y se y se conectaron un poquito pasada la charla entonces mucha gente también nos está preguntando que si podemos volver a hacer una sesión entonces ahí vamos a entre unos días a volver a coordinar y tratar de hacer otra otra sesión te agradecemos aquí si leo las los agradecimientos y las felicitaciones duramos otra media hora entonces en resumen de verdad muchísimas gracias Leobardo muy buena tu charla y a la gente también que nos sigue escuchando vamos a hacer llegar la vamos a tratar de hacerles llegar la charla por correo en formato de pdf o la grabación cualquiera de las dos les vamos a hacer llegar y que estén atentos para que también cuando hagamos la encuesta nos vuelvan a compartir su información y te agradecemos muchísimo Leobardo gracias al contrario Carlos siempre es un gusto para mí compartirles un poco de lo que hacemos todos los días espero al menos llenarlos de dudas también para que vayan a buscar más cosas acerca del mismo tema y eso nos va a enriquecer a todos agradezco enormemente la oportunidad del tiempo la confianza y pues seguimos en pro de esto hubo gente que me preguntó creo que bastante de Cobres no sé si más adelante hay oportunidad de hacerles algo en el tema de Cobres que también por ahí hay una hay una plática interesante si está de interés por ahí escríbanos ahí síganos en las redes sociales está algo interesante acerca del tema de Cobres para entender un poco más lo que fue Master el día de hoy excelente Leobardo sí 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 ahí vamos a hacer una sesión de Cobres también para que para que repasemos va muchas gracias a todos los que a los que siguen conectados de verdad ha sido un placer esperamos que que la información haya sido de mucha utilidad y aquí estamos por ahí Luis Llevaro también les compartió un poquito su contacto también están los contactos nuestros para que ustedes ahí los tengan y a través de nuestros distribuidores insumos modernos y agregances ahí podamos también seguir con el contacto y poder ayudar a la a todas las a todos los aguacateros de la región porque ahí también veo gente de Guatemala Costa Rica Dominicana entonces Honduras El Salvador Nicaragua el distribuidor en Costa Rica también estaban preguntando ahí Luis Carlos y tenés correcto correcto ahí ya les pasé también por mensaje y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y la idea era poder ayudarles y espero que hayan tenido una buena una muy buena charla y que tengan todos muy buenas noches muchas gracias buenas noches a todos cuídense mucho un gusto saludos gracias gracias un gusto estamos a la orden hasta pronto gracias